El cambio climático, los virus, el abusivo uso de pesticidas y un parásito muy peligroso llamado barroa están provocando la despoblación de las abejas. Para luchar contra este problema, investigadores de la Universidad de Córdoba han desarrollado un pionero sistema electrónico basado en tecnología de hardware libre. Hemos desarrollado un sistema de sensores que nos permite saber actualmente los cambios que se producen dentro de la colmena de temperatura, humedad, relacionados con los cambios que se producen en el exterior de la colmena. El propio circuito que hace la función de grabar esos datos en una memoria, llevar el control del tiempo, etc., pues todo eso se ha tenido que diseñar de manera específica para esta aplicación. La información obtenida a través de estos sensores permitirá comprender por qué son cada vez más frecuentes las enfermedades en las abejas o cómo les puede estar afectando el cambio climático para conocer así las posibles causas de su extinción. Y pretendemos seguir añadiendo al sistema que ya hemos desarrollado otro tipo de sensores que nos permita medir otros factores que estén influyendo en el interior de la colmena o cómo las abejas están reaccionando a los cambios que se están produciendo en el clima. El último censo de 2012 registra que en España hay alrededor de dos millones y medio de colmenas. Este tipo de investigaciones ayudarán a conocer cuáles son las causas del despoblamiento de las abejas.